Problema de análisis de una función de dos variables. La función es esta, veis, de dos variables porque está definida de 0 a 100 para la x, de 0 a 50 para la y, y la pareja de coordenadas x y le corresponde esta expresión algebraica. La primera pregunta dice, dibuje el campo de fútbol, lo que tenemos que dibujar es el dominio, que sería así, ¿no? La x va hasta 100, la y va hasta 50, por lo tanto, este punto de aquí será el punto 100, 50. Después, esta es la primera pregunta, dibujar el campo, que es dibujar el dominio de la función, ¿no? La segunda pregunta me dicen, ¿cuánto vale la fricción en el césped? Porque lo que mide la función es la fricción en el centro del campo. El centro del campo es fácil ver que corresponde a una coordenada 50 para la x, 25 para la y. Pues entramos en la expresión algebraica de la función, donde pone x ponemos 50 y donde pone y ponemos 25, ¿no? x 50 más, luego es 50 y, pues 50 por 25, y luego era menos y al cuadrado, pues menos 25 al cuadrado. O sea, que la f, no de x y, sino de 50, 25, es, haciendo la operación, un valor de 675. La tercera pregunta es que determina los puntos del campo donde no existe fricción. Si no existe fricción, es que el valor de la función es 0. O sea, que tendríamos que decir, pregunta c, ¿qué valor f de x y nos resulta ser 0? Bueno, pues sustituimos el valor de la función por 0 y tendremos x más 50 y menos y al cuadrado igual a 0. Todos los puntos cuyas coordenadas cumplan esto, pues serían los puntos donde la fricción es 0, el valor de la función es 0. ¿Qué puntos son esos? Pues analizando un poco, si dejo la x sola, la x será igual a y al cuadrado menos 50y. Y esto corresponde al modelo de ecuación de una parábola de eje horizontal. Mirad, las ecuaciones que son así, x igual a y al cuadrado más bi más c son parábolas de eje horizontal. Es decir, parábolas que son así o parábolas que son así. ¿Cómo las distingo cada una de las dos? Pues esta es una parábola que tiene el a positivo y esta es una parábola que tiene el a negativo. Vemos en nuestro problema que el a es positivo. Luego esto es una parábola de este tipo, así que podemos representarla gráficamente. Para eso vamos al dominio, que lo tenemos aquí dibujado, y vamos a representar esta función. Bueno, voy a ver qué pasa al principio del dominio, en el 0 y en el 50. Si la x es 0, vamos a ver, si la x es 0, pues la y al cuadrado menos 50y tiene que ser 0. Eso significa que la y es 0 o la y es 50. Por lo tanto, estos puntos, el 0, 0 y el 0, 50 son puntos de la parábola. Como hemos quedado que la parábola corresponde a un dibujo de este tipo por ser a positivo, si la parábola pasa por esos dos puntos, de aquí para adelante se empezará a separar. Y aquí pues tendrá el vértice donde sea, eso nos da igual. Eso quiere decirnos que no hay ningún punto dentro del dominio, dentro del campo, donde la fricción sea 0. O sea, no existe un valor f de x y igual a 0 dentro del dominio. Entonces, no hay ningún punto que esté con fricción 0. Bien, pues, contestada esa pregunta C, nos vamos a la D y se determinan los puntos donde la fricción entre cp y balón es 625. O sea, que ahora ya sí, no tengo que hacerla igual a 0. Tengo que hacerla igual a 625. O sea, f de x y tiene que ser igual a 625. ¿Cómo me queda la función? Pues me queda la función 625 tiene que ser igual a x menos y al cuadrado menos 50y. Es decir, escrito mejor tendríamos y al cuadrado menos 50y más 625. Esto podríamos poner la x aquí y así lo vemos mejor, ¿no? Y al cuadrado pasó al primer miembro 50y, que esto por cierto no era menos, era más. 50 pasa con negativo, 625 está aquí y la x la dejo sola. Entonces, esto es una parábola también, otra vez horizontal, ¿no? De este tipo. Y vamos a ver igual que antes qué es lo que pasa dentro del dominio. Le damos el valor de la x 0. Si la x es 0, vamos a ver qué valor de la y me sale. Pues tendríamos que resolver esta ecuación. Así, ¿no? Bueno, pues esta resuelta nos queda un solo valor y la y sale exactamente cuánto era 25. O sea, que tenemos un punto que es el 0 para la x, 25 para la y. Y luego vamos a ver qué pasa cuando la x es el final de la x del dominio, que es 100, ¿no? Bueno, si la x es 100, pues lo que resulta es que tendríamos que decir y al cuadrado menos 50y. Hemos puesto un 100 aquí en la x, pasa a restar y aquí quedaría más 525. 25 y aquí sería 0. Resolviendo esta, pues aquí me da dos soluciones. Me da el 15 y el 35. Así que si esto lo llevamos al dibujo, tendríamos esta situación, ¿no? Para 0 para la x, 25 para la y, este es el punto que me daba solo 1, 0,25. Y luego aquí están los otros dos, ¿no? Cuando la x es 100, pues este será el 100,35. Y este será, este otro, el 100,15. Esto ya no nos vale, no nos sirve para nada, eso lo teníamos que haber borrado. Entonces, todos esos puntos dentro del campo son aquellos en donde la fricción es 625. Bueno, esa es la pregunta D. La pregunta E, pues es prácticamente la misma. Porque dice, ¿dónde son los puntos? Donde es 675, o sea que el AF tiene que tomar el valor de 675. O sea que volveríamos a hacer 675 igual y aquí pondríamos x más 50y cuadrado digo, no, 50y menos y cuadrado. Todos los puntos que cumplan la x y la y, esas coordenadas, pues serán puntos donde la fricción vale 675. Para ver y hacer el dibujo, vamos a hacer como antes. Hacemos la x y la dejamos sola. La x igual a y cuadrado menos 50y y luego más 675 y hacemos lo de antes. Cuando la x es 0 tendríamos que resolver esta ecuación a ver qué valor toma la y o qué valores toma la y. Bueno, pues aquí haciendo esa operación resulta que no existe solución de esta ecuación. si no hay punto en el x igual a 0 y en el x igual a 100 pues la ecuación que deberíamos de resolver pues sería esta más y aquí tendríamos que poner 575 y aquí si sale solución la x nos sale dos valores 17 93 y el otro sale 32 0 7 por lo tanto, llevándolo al dibujo obtendríamos una figura así, claro, para para el valor 0 no había valor no, no existía tenía solución, claro, porque no llegaba ahí y luego ya para el valor 100 bien, pues ya tendríamos el punto este será 100 para la x 3207 para la y esto nos sobra y esto nos sobra y este otro punto pues será 100 para la x 1793 para la y y luego la última pregunta entre qué o sea, para que esté entre 625 ¿no? decía y 675 bueno, o sea que el valor tiene que ser 625 menor o igual que el valor que toma la función y menor o igual que 675 bueno, pues como hemos hecho en los dos casos tanto 625 como 675 pues tendríamos tendríamos una figura tal que así los dos dibujos de antes quitándole esta parte los dos dibujos de antes pues justo entre media de los dos nos daría la zona que me han pedido porque uno era 625 otro 675 pues entre medias sería esta la figura toda la figura ¡Gracias!